El gobierno del Estado de México, en coordinación con la Dirección de Movilidad, realizó exámenes toxicológicos a conductores de transporte público sobre la avenida Cuauhtémoc en Ixtapaluca, con el objetivo de verificar si los conductores conducían bajo el influjo de drogas o alcohol, esto para evitar accidentes. Pues dentro de lo que cabe está bien de que lo paren, pero imagínense, tengo dos horas allá esperando y se me baja mi pasaje, como que no va, ¿verdad? Mediante el plan Viaje Seguro, realizaron análisis de orina para rastrear estupefacientes como anfetaminas, cocaína, marihuana, metanfetaminas y metadonas, análisis que tardan de dos a cinco minutos en caso de que el chofer de positivo en alguna droga se remite al juez conciliador para verificar su situación y el vehículo se traslada al corralón. Pues yo pienso que está bien, pero deberían de ser parejos, porque hay quienes realmente deberían de pararlos y no los paran, y las personas que están bien son las que los paran. Por su parte, choferes y usuarios se encuentran a favor del operativo que realiza la Secretaría de Movilidad, ya que hay conductores que ponen en riesgo la vida de los usuarios del transporte público. Reporto para Canal 6, Marco Omedrano.